Estaba mirando estas imágenes, cuánto esfuerzo los trabajadores de la salud por salvar vidas en este enfrentamiento a la COVID-19. Y veía imágenes también de niños muy pequeños. Hoy el país lamenta la muerte de un niño de dos meses que fallece a consecuencia de esta peligrosa enfermedad, la COVID-19. Las noticias, los datos que llegan todos los días nos ponen a pensar mucho más, nos ponen a preocuparnos mucho más. Y ojalá cada uno de nosotros interiorizar el problema que hoy vive el mundo y que vive Cuba y que es un problema además que afecta la vida de los seres humanos. Es la vida nuestra la que está en peligro. En medio de toda esa panorámica, ¿cómo está Gran Mahoy, doctora? Sí, Junel. Hoy en las últimas 24 horas de las 585 muestras procesadas acá, 69 de ellas fueron confirmadas. Perteneciente a los municipios Bayamo 19, Cautocristo 2, Jiguaní 4, Río Cauto 16, Guayarriba 1, Bartolomé Mazó 5, Medialuna 4, Manzanillo 15 y Guisa 3. Ya en los últimos 15 días la provincia ha reportado 1.031 casos confirmados. Y los municipios hoy que exhiben la mayor tasa de incidencia de la COVID es, por ejemplo, Río Cauto que tiene 277,4 de tasa de incidencia con 129 casos reportados. Seguido de Bayamo 167, Jiguaní con 128, Cautocristo 121, Buayarriba con 103, Mazó con 107 de tasa, Miquero 176 de tasa, Manzanillo 113 y Guisa 151.6. Si pudiéramos ver esto graficado, nosotros lo vamos poniendo por color y vemos cómo en la provincia se ha ido modificando el color. Y ya nosotros hoy tenemos 10 municipios con color vino, color rojo intenso, que son los municipios de muy alto riesgo. Comenzamos con 3 municipios, 5, ya tenemos 10 municipios. Es decir, que hemos visto cómo se ha ido incrementando y cómo se ha ido dispersando el virus en la provincia. Y se ha ido sumando cada día los más municipios a esta situación epidémica. Yo le quería preguntar lo que me llama la atención, Río Cauto, que en los últimos días ha sido de los territorios que mayor cantidad de casos ha tenido. ¿Qué ha pasado en Río Cauto? Que como dice uno en buen cubano, se ha disparado. En Río Cauto hay un evento, tenemos un evento de transmisión local comunitaria en la comunidad de Bado del Yeso. Esa es la situación hoy que está implicado Bado del Yeso propiamente y grito de llano. Esa es la situación hoy, un evento que ya, que estos últimos 16 casos que está reportando Río Cauto pertenecen a ese evento. Es decir, es un evento que está sumando casos cada día. Ya, porque es que Río Cauto había marcado, pero no de esta manera. Esa es la situación hoy que tiene Río Cauto. Muy complicada la situación en la provincia. Y el hecho de que hoy reportemos un poquito menos que ayer no significa que estemos mejorando o que la situación esté favorable. Usted ha respondido a una pregunta que yo tenía en mente hacerle. Y es que en relación con el resto de las provincias del país, somos uno de los territorios que menos casos reporta. Y mi pregunta era, ¿estamos bien en Granma? Pero ya usted acaba de decirlo. Granma no está bien en el enfrentamiento a la COVID-19. Así es, no estamos bien y estamos reportando entre 60 y 80 casos diarios. Y uno los va sumando y, por ejemplo, hoy tenemos la cifra de 560 confirmados activos dentro de la provincia. Y cuatro en Santiago de Cuba. Porque, bueno, la situación de Santiago se ha ido complejizando y ya Santiago no puede asumir los casos que asumía de nosotros acá. Es decir, que la situación se va complejizando en las diferentes provincias. Entonces, nosotros, por ejemplo, los niños y las embarazadas, que todo lo confirmado se remitía para Santiago, ya no es así. Ya nosotros, nuestros niños confirmados, se están atendiendo en el Cordobé y nuestras embarazadas en el FED del Valle de Manzanillo, que son los hospitales destinados para este tipo de atención. Hemos tenido que ir convirtiendo centros de aislamiento destinados, por ejemplo, para contactos ya para casos sospechosos. Y ya el contacto se está dejando en un ingreso en el hogar. Lo que también exige que la población sea más disciplinada, más consciente del momento que hoy está viviendo el país. Es necesario que la población entienda la seriedad de este tema y la alta letalidad que hoy tenemos en el país. Si ven hoy la cifra, es una cifra realmente alarmante. Igual la cifra de muertos hoy en el país, muy alta. Muy alta. Entonces, bueno, hoy nosotros permanecen ingresados en la provincia 1.842 pacientes. De ellos, repito, 560 confirmados y 4 en Santiago de Cuba, 836 sospechosos y 434 contactos. Y se vigilan 12 viajeros. La provincia acumula ya un total de 7.611 confirmados, 7.254 autóctonos y 357 viajeros. En la edad pediátrica hoy reportamos nueve casos, ninguno menor de un año, afortunadamente, en las últimas 24 horas. Pero ya acumulamos 938 pacientes en la edad pediátrica con COVID y tenemos 92 activos. Y en las estantes tampoco reportamos ningún caso y tenemos 70 en el acumulado. En las últimas 24 horas se egresaron, o sea, de alta ya, 404 pacientes. Recuperados tenemos 6.512 pacientes. Y bueno, en vigilancia intensiva hoy en el CELIA tenemos 81 pacientes reportando un paciente grave, estable. No tenemos paciente crítico, pero tenemos que lamentar el fallecimiento de un paciente de 75 años de edad, del sexo masculino del municipio de Bayamo, un paciente hipertenso que comenzó con tos, malestar general, tos y fiebre y fue agravando su sintomatología. Y bueno, se ingresó, se hicieron todos, pero bueno, se fue agravando su sintomatología y lamentablemente fallece. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Esto es una noticia bastante triste y dolorosa para la familia. Y bueno, en la pesquisa continuamos con la pesquisa activa. De la pesquisa hoy, en las últimas 24 horas, la pesquisa detectó 833 personas con sintomatología sugestiva COVID y de ellas 225 fueron sospechosos. Ayer fue la cifra mayor con 238, pero hace aproximadamente unos 10 días para acá, la cifra de pacientes sospechosos se ha venido incrementando, llegando a cifras récord como la de ayer. Recordar que nosotros no llegábamos, no pasábamos de 100. Ya pasamos de los 200 sospechosos diarios levantados por la pesquisa. Ya el caso asintomático va disminuyendo. Ya prácticamente no hay asintomático, lo que significa, lo que habla de la agresividad de este virus. Y la importancia que hoy requiere ser disciplinado, ser responsable. La situación realmente es bastante seria y complicada. Y realmente si no somos responsables, si no aunamos esfuerzos, es muy difícil realmente cortar la cadena de transmisión. Doctora, muchísimas gracias por toda esta explicación que usted acaba de ofrecernos. Para los televidentes no debemos convertirnos en un simple consumidor de este contenido, sino más bien en un consumidor activo. O sea, cumplir con todas estas medidas que acaba de explicar la doctora, que no son nuevas, que son las mismas que se nos han estado explicando desde que comenzó esta situación con la pandemia de la COVID-19, pero que debemos de ponerlas en práctica. Y es así como dice la doctora. En las últimas semanas usted pasaba cerca del cuerpo de guardia de uno de nuestros policlínicos y usted apenas veía personas allí en el área respiratorio. Sin embargo, ayer en la tarde yo pasé por el policlínico Jimmy Hirsel y esa área de respiratorio estaba bastante congestionada. Ya incluso con personas allí con todas las cosas esperando para que los trasladaran hacia su centro de aislamiento. Gracias, doctora. Le vamos a estar esperando mañana aquí en nuestra revista Frecuencia 12.